Porque el viento calla y no hace ruido Desde que te fuiste la vida es mi sufrimiento El corazón que ama es el que conoce el valor del amado Hubes de humo en el cielo, dime cómo puede mi corazón olvidarte Hubes de humo en el cielo, dime cómo puede mi corazón olvidarte La luna no sale, está molesta con las nubes, está molesta Está envuelto en esperanzas, por este amor Por este amor nuestro está escrito en los árboles, grito Hubo nubes de humo en el cielo, dime cómo puede mi corazón olvidarte Hubes de humo en el cielo, dime cómo puede mi corazón olvidarte La tanta esperanza en tus caminos se pudrió Mi vida ha estado llena de miseria Los días dolorosos siempre he caminado sobre mí Hubo nubes de humo en el cielo Feliz mi vida ha estado lleno de humo en el cielo Y Kathy zapecao